Si acaso hay otro en tu vida, si lo nuestro es una mentira, dime si acaso tu tienes un amor escondida. Te lo pido por Dios, si olvidas del ayer, si nada quedo de ese amor que tu y yo construimos. Si me dio tu pasión, otros brazos dolor, dime la verdad aunque hiera por el bien de los ojos. Si ya no soy aquel el que te hace suspirar, yo no te detendré pues mi orgullo vale más. Basta de falsas caricias, no quiero risas muy finas, no te das cuenta amor, tu maldad la cima. Tan solo, tan solo le pido que me digas la verdad. Si ya no soy aquel el que me hace suspirar, yo no te detendré pues mi orgullo vale más. Lo veo en tus ojos, lo siento en tus besos, tienes a otro en tu vida, un amor secreto. Si ya no soy aquel el que me hace suspirar, yo no te detendré pues mi orgullo vale más. Lo veo en tus ojos, lo siento en tus besos, tienes a otro en tu vida, un amor secreto. Lo veo en tus ojos, tienes a otro en tu vida, yo no te detendré pues mi orgullo vale más.